Música Queridos amigos, hoy vamos a contar una historia muy curiosa. Vieron que todos ustedes han disfrutado más de una vez de su vida de un rico chocolate. Pero, ¿dónde nació este manjar? Bueno, este manjar nació en el Nuevo Mundo. Su origen es en el Virreinato de Nueva España, donde cuenta la leyenda que el falso dios Quetzalcóatl les regaló el árbol de cacao a los hombres, árbol que años después se bautizaría con un nombre científico, el Theobroma cacao, que significa en griego, alimento de los dioses. Para los aztecas era muy importante, incluso no solo como alimento, sino como moneda de cambio. Lo tomaban líquido, mezclado con especias. Era muy energético, era muy espumoso y lo llaman chocolatl. Nombre que luego nosotros los castellanizamos como chocolate o podemos decir también los italianos lo llaman chocolate o chocolato. Los franceses chocolate. Hasta los ingleses utilizan esta palabra que viene del nahuatl con chocolate. Miren qué curioso. Hasta el mundo anglosajón, todo el mundo europeo, incorporó a su lenguaje una palabra del nahuatl gracias a España. La primera muestra de cacao que llegó a Europa vino de la mano del gran almirante Cristóbal Colón, que lo trajo como un obsequio a los reyes católicos. Pero no tuvo éxito, porque claro, si ustedes alguna vez probaron el cacao amargo, es muy picante, tiene hasta un aspecto desagradable, como sucio. Pero luego Hernán Cortés insistía, años después, cuando uno lo bebe puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse. Claro, Hernán Cortés había quedado encandilado. Él había llegado a México en 1519, justo en el año en que los aztecas esperaban la llegada de un hombre de oriente, barbado y blanco. Bien, Moctezuma, su emperador, creía que Hernán Cortés era justamente esa reencarnación del dios Quetzalcóatl y le ofreció chocolate para agasajarlo, es decir, chocolatl. Así que Hernán Cortés descubre así esta bebida y a partir de 1520 los religiosos introducen esta nueva bebida endulzada en España. Ahora, siendo el hilo de esta curiosa historia, que es otro aporte de España, gracias a los aportes del Nuevo Mundo al resto de la humanidad, ¿cómo es que se convierte en dulce? Bueno, en 1534 un monje cisterciense que había participado de la expedición de Cortés que se llamaba Fray Jerónimo de Aguilar, hizo llevar al monasterio de la Piedra en Zaragoza una muestra de este cacao. Este fue el primer lugar de España y de Europa donde se elaboró chocolate. En este monasterio se le añadió azúcar para endulzar ese amargo sabor y luego del monasterio de la Piedra en España también se lo endulzó en el monasterio de Santa Catalina de Siena de Oaxaca en México, o mejor dicho, en el Virreinato de Nueva España. Lo curioso es que este chocolate sedujo a una infanta española, Ana de Austria, que en 1615 se casa con el rey de Francia, Luis XIII, y lleva a la corte francesa esta dulce costumbre española americana. Y de esa manera se arraigó el uso del chocolate tanto en la corte de España como en la francesa y luego se extendió por el viejo continente. La primera producción mecánica del chocolate data de 1777 en Barcelona. Pero los catalanes cuando ponen su empeño en ser creativos en vez de ser peladores logran inventos extraordinarios. ¿Y qué hacen los catalanes? Con una máquina considerada el principio o el final de su elaboración se inicia la revolución industrial y se acaba ya la elaboración artesanal. Luego a los suizos le dan un gran empuje. En 1819, François Louis Cahier crea la primera fábrica de chocolate con una mezcla de azúcar, habas de cacao y en realidad producía un producto exótico que solamente los ricos se podían permitir. En 1830 se suma otro suizo, Charles Amé de Kohler, que abre su fábrica e inventa algo que sería decisivo para la industria del chocolate. El chocolate con avellanas. ¡Mmm, qué rico! En 1875 aparece otro suizo, Daniel Petter. Tras varios años de experimentar, inventa el chocolate con leche. ¿Cómo lo logra? Bueno, mezclando el chocolate del momento con la harina lacteada inventada en 1867 por otro emprendedor suizo, Henri Nestlé. Finalmente, en 1904, estos cuatro emprendedores se fusionan para ser una de las más grandes empresas del chocolate, Nestlé. La fecha final del nacimiento del grupo Nestlé es 1929. Y en España, bueno, veíamos que se había adelantado ya en Barcelona. Pero además, en 1905 se inaugura en la Penilla de Callón, Cantabria, la tierra de donde es original López Obrador. Sería bueno que López Obrador aprenda un poco de la historia de España si nos sigue diciendo las cosas que dice. Bueno, en este lugar de Cantabria se crea la primera fábrica de Nestlé en España, que arranca produciendo harina lacteada para, en 1929, iniciar la producción de chocolates bajo la marca Nestlé. Y la primera bebida a base de cacao, cuando nace, en 1932, con el nombre de Nescao. Luego, a partir de 1960-62, en España aparecen otras marcas, Crunch y Milky Bar. Incluso cuando yo era chico, el Milky Bar tenía como un pequeño superhéroe, que era el pibe Milky Bar. Eso lo comíamos aquí en la Argentina. En el año 63, bueno, aparece el cacao soluble, Nesquik. Realmente todos hemos disfrutado de esta bebida. Es tan agradable al paladar que los suizos compiten contra los belgas, contra los españoles, y por qué no también aquí en la Argentina. Es más, en Alemania está el Museo del Chocolate. Y en la Argentina, bueno, para el 25 de mayo es una tradición en las familias, pero también en los regimientos del ejército y en la residencia del presidente de la nación, desayunar muy temprano con un rico chocolate dulce y caliente. Bueno, si te gustó, si disfrutaste de esta curiosa historia del chocolate que toca Nueva España, lo que es México, la España peninsular, Francia, Alemania, Suiza, Argentina, te pido que le pongas me gusta, te suscribas, si puedes unirte al canal te lo agradeceríamos, toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y lo compartas con tus amigos. Bueno, ahora te dejo con uno de nuestros mejores anunciantes de nuestro querido canal. Hola amigos, soy Vicente Ferrer de Pellicer, colaborador de Patricio Lons, consultor y empresario, uno de los organizadores de los foros de empresarios por la hispanidad. Hemos negociado 20 plazas para entrar en un grupo, el Elite Trade, dirigido por un gran trader de 27 años de experiencia de broker y trader, Edward Oms. Es una gran oportunidad para tener las herramientas de multiplicar exponencialmente vuestros ahorros y vuestra oportunidad de independencia. Pues esperamos, es una gran oportunidad y nos lo perdáis informaros, de verdad. Un abrazo. ¡Gracias!